Un nuevo juego llegó a la casa de los famosos Colombia, llamado Exiliados, pues los participantes nominados van a tener la oportunidad de salir de la casa y enfrentar algunas pruebas para ver si pueden salir de la placa de nominados en este punto tan importante de la competencia. La primera en recibir la noticia fue la primera nominada a Martí Salvo Laños, que fue nominada por Diana Ángel, quien salió el domingo pasado. Obviamente esta noticia parece que no gustó mucho en algunos participantes, en especial sobre los papillentes, vimos las caras en especial de Karen y de la Segura bastante sorprendidas y enojadas. Karen no se atrevió a decir nada, pues su rostro demostraba que no le gustó para nada esto y que estaba furiosa. La verdad es que en este punto de la competencia que empiecen a improvisar este tipo de juegos a cualquiera molesta y más y puede beneficiar a uno de tus contrincantes, cosa que obviamente no es justo para algunos de los participantes y seguidores de Reality que con cada cosa que se inventan, pues terminan enojados e indignados. Pero aún así estamos fieles viéndonos en Reality porque aún tenemos fe de que puedan pasar cosas bacanas en esta competencia. No se vayan a ir, síganse viéndose la casa de los famosos Colombia. Gracias por ver el video.